El martes 4 de agosto, una gran cantidad de informaciones inunda la agenda informativa. Destacan, por supuesto, las que están vinculadas con el tema del COVID-19. Seis fallecidos y 548 nuevos casos de coronavirus en Venezuela este 3 de agosto. Es el reporte oficial del cual se hace eco la gente de Efecto Cocuyo. Su resumen siempre profesional, siempre ajustado. Sin embargo, otras informaciones ponen la lupa, ponen el acento en el tema que tocamos nosotros ayer acá, cuando entrevistamos a John Marino García, este joven merideño que está trabajando para dotar a nuestros médicos venezolanos de insumos de bioseguridad, de trajes de bioseguridad y hasta una cápsula para transportar pacientes que están tratando de elaborar. Bueno, el Nacional nos trae un reporte basado en un informe de la Organización de Naciones Unidas. Para el mes de julio, 212 miembros del personal de salud venezolano tenía coronavirus. De acuerdo, repito, a este informe. También de acuerdo al Diario Nacional, ustedes recordarán que en el día de ayer vimos el reporte elaborado por el equipo de trabajadores de la salud y por Médicos Unidos de Venezuela, que nos habla de 37 trabajadores de la salud fallecidos por coronavirus. Bueno, el Nacional hoy eleva esa cifra. Su recuento nos da el siguiente titular. 40 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19 en el país. Efecto Cucuyo nos da, bueno, la última zafra fúnebre del coronavirus en el sector médico del Zulia. Fallecieron tres médicos por la epidemia de COVID-19 en el Zulia en las últimas 48 horas. En dos días, tres médicos fallecieron. Una situación complicada, muy complicada, más complicada aún porque en el transcurso de la misma lo que vemos es, ustedes me perdonan la expresión, me perdonan el coloquialismo, vemos a los actores que tienen en sus manos las palancas del poder o que quieren tenerlas, los vemos jugando carrito. Mire, yo tengo que elevar mi palabra de rechazo y de pública protesta ante lo que a todas luces es un abuso atroz. Ayer, el ciudadano Nicolás Maduro convoca una cadena de radio y televisión para publicitar una reunión de la dirección nacional de su partido. Esto no solamente es abuso de poder. Esto es peculado de uso. Esto es la utilización de recursos públicos para una finalidad partidista. Repito, esto no solamente es un delito electoral. Sí, porque están haciendo campaña fuera de lapso. Esto no solamente, repito, es un abuso de poder. Esto es peculado de uso. O en todo caso, alguien tendría que estar señalándolo y abriendo la investigación respectiva. Yo hago un público llamado a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, en particular al señor Jiménez y al señor Gutiérrez, que dicen, se presentan pues como representantes allí de algún sector opositor. Yo les hago un público llamado a que abran de oficio una investigación y sancionen a Maduro por esta conducta. No les estoy pidiendo nada del otro mundo. Les estoy pidiendo que hagan su trabajo. O es que ellos son menos que lo que hizo Andrés Caleca en el Consejo Nacional Electoral hubo administraciones del CNE que en el pasado, antes del nefasto año 2005, cuando la oposición se abstuvo, le regaló la Asamblea Nacional al oficialismo y entonces una Asamblea Nacional roja, rojita, prácticamente ocupó todos los poderes públicos. Y es desde entonces cuando viene esta situación de dictadura institucional. Pero antes del 2005, aquí hubo directivas del Consejo Nacional Electoral que fueron capaces incluso de sancionar a Chávez, a Chávez, no a Maduro, a Chávez, al violar la ley electoral. Entonces, repito, ante el exabrupto de ayer, yo como ciudadano, como demócrata, como venezolano, yo no caigo en el cuento, en la trampa, de pasar la tarde y la noche en aquellas ridículas. Ay, será Dios dado, no será Dios dado. Esa voz es extraña. Será o no será, no vale. Eso es lo que ellos quieren ponernos a nosotros a perder el tiempo en banalidades. Nosotros estamos enfrentando una tragedia como país. Nosotros estamos enfrentando una amenaza terrible como país. Nosotros necesitamos en este momento que las personas que tienen en sus manos las palancas del poder o que quieren tenerlas se comporten a la altura de la crisis, a la altura del dolor de la gente, a la altura de la necesidad de la gente, y si no lo hacen, aquí tiene que haber una opinión pública y una institucionalidad que así se lo reclame. ¿Me explico? Entonces, insisto, desde humilde posición de ciudadano y a pie, de hombre que vive, lucha y trabaja en los sectores populares de Caracas y de todo el país, ante esta tragedia que está ocurriendo y viendo a quienes tienen en sus manos el poder y los recursos para enfrentarlas, que lo que están haciendo es eso, pues, jugando carrito, ¿vale? Creyendo que se la están pasando de vivos porque, bueno, están haciendo las cosas y nadie les dice nada. Bueno, vale que sepan que hay un país que se da cuenta, que levanta la voz, que les reclama a unos y a otros, porque aquí lo que está en juego no es ni el prestigio de un líder ni el poder de un partido. Aquí lo que está en juego es la vida de la gente. Y voy para ese segundo tema. Repito, sobre este tema concreto, sobre el abuso incalificable que significó la cadena de radio y televisión para una reunión de la dirección nacional de un partido. Voy al segundo punto. Señores, seguramente ustedes vieron ayer los videos de unos jóvenes frente a las instalaciones del Poliedro diciendo que son voluntarios y que van a trabajar en esa área, etcétera, etcétera. Mira, a mí me parece genial. A mí me parece estupendo. Los felicito incluso. Pero tú sabes, elemento que yo lamento profundamente, el sesgo politiquero de esa participación, el sesgo partidista y politiquero de ese video. Cuando uno ve el asunto, entonces te encuentras a un caballero que en primer plano te explica que esa es la brigada Che Guevara y que más atrás está la juventud del PSUV y que por allí, por el otro ladito, están los muchachos de la misión no sé qué cosa. Mira, ¿cuándo van a entender, por el amor de Dios, que lo que está en juego acá es una amenaza, enfrentar una amenaza que está acabando con civiles y con militares, con izquierdistas y con dirichistas, con oficialistas y con opositores? Lo voy a decir con todo el respeto que puedo, pero no con menos dolor. Señores, las etiquetas del pasado se quedaron en el pasado. Para los opositores les advierto aquel cuento de ser radicales o moderados, dialoguistas o salidistas. Eso quedó en el pasado. Incluso el ser en este momento chavistas u opositores. Eso quedó en el pasado. Tú sabes cuáles son las etiquetas del presente. Las etiquetas del presente son ser difunto o sobreviviente. Esa es la etiqueta de este momento. Y para ser sobreviviente y no difunto, tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, como país, como ciudadanía. Por eso es una iniquidad, una locura, chico. Partidizar lo que es el tema de la asistencia pública. Ah, bueno, aquí estamos, vale. Tú te imaginas. Yo simplemente les pido a los señores del régimen que se pongan al revés y que imaginen una cadena en la que estuviera parado allí Henry Ramos Alup y dijera esta es la brigada que va a atender a la gente que va a llegar aquí al Hospital del Poliedro. Esta es la brigada Carlos Andrés Pérez. Bueno, pónganse, pónganse un momento en los zapatos de la otra mitad del país. Es mucho más que la otra mitad del país. Pónganse en los zapatos del 80% del país. Este 80% del país que rechaza no solamente al gobierno, rechaza al comunismo como forma de vida. Jamás ustedes pudieron inocular el comunismo como forma de vida en Venezuela. Eso lo rechazan los venezolanos. Ah, pero entonces resulta que montan un hospital de campaña en el espacio público más importante, el local público, el anfiteatro público más importante de la región capital. ¿No? Y cuando anuncias quién va a recibir la brigada Che Guevara, la juventud del PSUV, imagínate tú, eso no se puede admitir. Como digo lo uno, digo lo otro. Yo debo lamentar profundamente el video que ayer emitió mi presidente interino, Juan Guaidó, ¿no? En un sitio que pareciera ser una instalación de salud. No se sabe de qué naturaleza ni dónde queda, si es público, si es privado, si era un hospital o una clínica o unas personas atrás con tapabocas, tal y cual, diciendo que él estaba iniciando la entrega de ayuda al personal nuestro que está en primera línea porque esto y lo otro. Mira, vale, yo lo aplaudo, qué bueno, por fin, vale, que se inicia la entrega, qué bueno, estupendo. Pero mire, presidente, así no se hacen las cosas, así no se hacen las cosas. Es importante que la ayuda llegue, que lo que llegue sea la ayuda, no la propaganda. Usted y yo sabemos que si usted llega al hospital periférico de Catia con un cargamento de mascarillas y tapabocas y no sé qué cosa, en vez de llegar la ayuda, lo que llega es la refriega, lo que llega es la contienda. apenas usted se vaya o incluso estando usted allí van a llegar los colectivos, los paramilitares, la policía, no sé qué cosa, ver un zaperoco y al final quienes van a resultar afectados van a ser los trabajadores, las enfermeras, las camareras, los médicos, porque ya ha pasado, vale. Por eso es que el principio fundamental de la ayuda humanitaria es precisamente la neutralidad, la imparcialidad. Ese es el principio fundamental de la ayuda humanitaria. Entonces yo rechazo tanto la propaganda política oficialista en el caso del poliedro como rechazo también el que desde el otro sector se pretenda hacer con eso también propaganda. Hay que decirlo, vale, hay que decirlo con claridad, con muchísimo respeto, pero con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque aquí lo que está en juego, insisto una vez más, no es cuál es la sardina hacia la cual quiero arrimar la brasa. ¿Cuál es el interés político que quiero beneficiar aquí de corto plazo? ¿A quién quiero hacer aparecer como un héroe o como un villano? No, pana. Aquí lo que está en juego es la vida de la gente y cómo hacemos que este país que ya perdió más de tres meses y medio, desgraciadamente, más de tres meses y medio en lo que los reportes que admitía el gobierno eran dos casos, tres casos, cinco casos, diez casos y se llenaban la boca diciendo aquí hemos logrado mantener la curva aplanada. ¡Mentira! Aquí lo que ocurría es que teníamos un país que antes de la cuarentena sanitaria tenía una cuarentena económica y social por la crisis horrenda que hacía que nadie saliera de este país o que nadie viniera a este país. ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó y esos tres meses y medio los perdimos y nos agarra la fase expansiva de la pandemia. Bueno, prácticamente iguales, iguales, con los hospitales sin agua, con los médicos sin mascarilla. ¿Ves? Entonces, en esta situación, repito, no estamos para que nadie se ponga a hacer propaganda, para que nadie se ponga a jugar carrito. De verdad, aquí estamos en una situación tal que lo que reclama de quienes tienen en sus manos las palancas del poder tengan la seriedad y la altura suficiente para responder con calidad. Y aquí hay recursos, recursos humanos de altísima calidad que se están muriendo, no cuentan con los recursos necesarios para trabajar. Protejámoslo y démosles además la posibilidad de dirigir esto. Esto no es un tema ni administrativo, ni burocrático, ni policial, ni militar. Esta es una emergencia sanitaria en el marco de una emergencia humanitaria y tiene que ser atendido por profesionales que sepan de eso. O si no, vamos a seguir en esta muy lamentable situación. Repito, esto no es un tema este no es un reclamo desde la oposición, este es un reclamo desde la humanidad, desde la venezolanidad. Ahí tienen ustedes, ayer se informó un alto oficial de la Armada, un vicealmirante que estaba a cargo del apoyo marítimo de la Armada, fallecido presuntamente por COVID-19. Pocos días antes, otro destacado líder militar, el jefe de la defensa antiaérea, fallecido presuntamente por COVID-19. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Bueno, que todos somos vulnerables, todos somos vulnerables, por supuesto, no a todos les va igual. Hay quienes terminan hacinados en un hotelucho sin comida y sin agua y hay quienes terminan en el hospitalito de Fuerte de Una. No a todos nos va igual, pero todos somos vulnerables. En consecuencia, tiene que haber aquí un diseño de sociedad y de Estado para enfrentar esta amenaza y tienen que haber dirigentes políticos que tengan la altura para enfrentar esta situación, no desde la miopía de su sectarismo, sino desde la grande... de la paz, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? Gracias por ver el video.